El tiempo de Ayotzinapa de Carlos Martín Beristáin capítulo 2 una historia que te persigue pulmón ha salido en los dos primeros buses que van cerca de iguala para ver si pueden tomar otros es asmático y no trajo su medicación en el bolsillo los chavos se ponen sobrenombres esas cosas que hacen al otro más cercano más de nosotros mismos uno muy tranquilo se llama relax malboro es como un fumador cowboy antes de que se prohibieran los anuncios de tabaco cuando se van acercando iguala por su objetivo de tomar autobuses para ir con todos los normalistas a la marcha del 2 de octubre en la ciudad de méxico dividen sus caminos uno a la caseta de la autopista y el otro al rancho del cura un restaurante de la carretera próximo a la ciudad así se multiplican las posibilidades por dos pero la policía federal acecha y no deja que tomen autobuses sólo uno que llega antes se lo llevaron los chavos negociando con el chofer y los pasajeros ahí se van algunos pero ya hicieron un pacto de llegar a la afuera de la central camionera bajar el pasaje y regresar el chofer y el bus con ellos pan comido cuando las cosas se complican ya en la estación porque el chofer le cerró la puerta y llamó a la policía los dos autobuses que se quedaron en las afueras se lanzan al rescate cuando llegan se bajan y van a liberar a sus amigos que ya tienen las puertas del bus abiertas alguien las abrió cuando se supo que llegaban entonces toman otros tres buses pero con la rapidez que pasa todo no hay tiempo para fijarse en nada más más que volver a subirse a los autobuses y que no se quede nadie rezagado por la puerta de delante de la estación salen dos buses costaline que se juntan a los dos estrella de oro que traían ya o sea cuatro por la parte de atrás sale un quinto autobús estrella roja los chavos van con adrenalina a su vida y contentos porque tienen ahora cinco autobuses para la marcha del 2 de octubre y porque es la primera acción de los de primer curso por teléfono los encargados de cada autobús se comunican todo bien pero al cabo de poco tiempo la policía los persigue hay fiesta en la plaza del zócalo un grupo musical y mucha gente bailando cuando ellos empiezan a atravesarla sin embargo a las primeras de cambio unos coches de policía se ponen medio en medio y disparan al aire la gente del baile sale huyendo los negocios de las calles cierran apresurados un grupo de normalistas se baja de los buses mientras tiran piedras a los policías y ésta se retira victoria pero el primer chofer anda despistado y no sabe por dónde seguir y gira a la derecha se pierde de los demás que siguen por la misma calle galeana que se transforma en juan n álvarez para salir al periférico norte la policía también se divide hasta seis vehículos persiguen a la caravana de tres y dos más van detrás del bus que salió por otro lado apenas son 500 metros de la calle recta por donde avanzan los costa line 25 10 y 20 12 y el estrella de oro 15 68 que cierra la comitiva apresurada por detrás los policías los chavos más bravos se bajan a enfrentarlos ahora los disparos van bajo las ruedas la siguiente confrontación es un forcejeo al cruzar un pequeño puente un policía saca su fusil de asalto y un normalista lo abraza por detrás mientras aquel dispara para todos lados asusta sólo pensar en esas balas en todas direcciones que podrían haber atravesado a otra gente de nuevo a los buses porque la policía se retira todo derecho y ya uno toma la salida del periférico norte apenas queda una cuadra pero ya los buses andan con las llantas ponchadas y los vidrios hechos añicos así que el último va más despacio dentro de los autobuses los chavos andan tirados en el suelo uno de los conductores que no quería manejar el bus se puso al volante por fin porque el chavo que lo llevaba estaba nervioso y el bus traquetea traqueteaba ahora sí vamos cuando están por salir al periférico una patrulla que llegó por delante se les cruza se baja a una mujer policía que conduce y otros más mientras otros policías siguen disparando por delante y por detrás ya no hay para dónde las armas de las policías son un arsenal de guerra nada de pistolas sino muchos casos fusiles de asalto g36 de fabricación alemana ilegalmente atraídos a guerrero aldo se baja del primer bus costa line y trata de mover el coche de policía otro se pone al volante están tan nerviosos que no aciertan a arrancar no no es el ruido del motor sino una bala aldo cae al suelo han matado a aldo salen gritando los chavos pero eso no evita que sigan disparando pasa mucho tiempo hasta que llega la ambulancia demasiado aunque le avisan al instante los policías no están interesados en que alguien cubre sus destrozos la gente de las casas es testigo de todo entre las cortinas hay que apagar las luces no vayan a hacer que vean que miramos entre las camionetas que llegan por la parte de adelante hay unas que parecen de la policía federal escudo en la puerta tubos en la parte de atrás de la caja uno con metralleta incorporada pero no son federales son de la policía de cocula que llegan a su manera a la fuerza bruta pulmón hace tiempo que se ha bajado del bus con los demás el grupo más numeroso de normalistas está en el primer y en el segundo autobús protegiéndose de las balas de ahí tratan de ayudar a aldo que no ha muerto pero se muere también ven que los otros que los jóvenes del último bus estrella de oro 1568 que está atrás están siendo agredidos en ese autobús carrilla habla con cochiloco que es el encargado de la acción y deciden que se baje a hacer frente a los policías con espuma anti incendios es lo único que tienen con un extintor apuntan a los policías que les apuntan a su vez y disparan a dar el extintor sale por los aires y la sangre va chorroteando en la calzada mientras carrilla se sube de nuevo los demás normalistas ven como los chavos de ese bus estrella de oro 1568 están siendo bajados por la policía y tirados al suelo también carrilla que queda el último algunos jóvenes líderes que están entre los dos primeros autobuses tratan de negociar hay heridos que necesitan atención dejen pasar las ambulancias entréguese y ya no pasará nada nos olvidamos de esto le responde la policía huicho está a punto de hacerlo pero los demás le agarran y lo abrazan no ese abrazo salvó ese abrazo ese abrazo ese abrazo lo salva pulmón no decía nada pero ya la respiración se convirtió en resuello entre las balas no se escuchaban las silvanas las sibilancias esos pitidos en el pecho los bronquiolos se cierran del espanto las crisis de asma son siempre inoportunas y pulmón se ahoga además de carrilla herido en el brazo jonathan que estaba cerca de aldo también es perseguido por el periférico cuando trata de huir a pie con otros una bala le secciona tres dedos de la mano y el reguero de sangre llega hasta donde se esconde debajo de un coche el policía se aparece el policía que parece que dirige el operativo negocia con los normalistas mientras se quita la capucha y fuma un cigarrillo debe ser fumador empedernido porque tiene el bigote amarillo son las 22 30 hace más de una hora que los normalistas tomaron los buses salieron de la central camionera y empezó la persecución a las 22 39 llega la ambulancia y los jóvenes acompañan a pulmón hasta mitad del camino de ahí se retiran allí se acerca la policía y la ambulancia y se lo llevan las sibilancias no han dejado de sonar y pulmón no sabe qué va a pasar hasta que llega al hospital mientras tanto el otro bus estrella de oro 1531 que tomó otro camino al salir llegó por la parte del sur al periférico y tomó la salida hacia chilpancingo apenas a kilómetro a un kilómetro de la salida va a cruzar por debajo del puente del chipote cuando justo donde está el palacio de justicia de iguala pero cuando llega dos patrullas de policía que venían tras el bus lo paran bájense suban a buscarnos los chavos llaman por teléfono a los otros buses nos están disparando escuchaban de los que están en la calle juan n álvarez dentro del autobús el hijo de emiliano trata de comunicarse con su padre nos están disparando y huele feo es lo último que dijo antes de que se cortara la comunicación los dos ataques son simultáneos lo que muestra el nivel del operativo los policías empiezan a golpear el bus y amenazar al chofer arrancan ramas de los árboles destrozan las ventanas y las luces como los normalistas no se bajan lanzan gases lacrimógenos aquí no llegan ambulancias este es el territorio de lo escondido ahí cerca un agente de inteligencia militar hace fotos y habla por teléfono muchos vehículos se van apilando porque es viernes en la noche y esa es la salida de la ciudad otros se dan la vuelta buscan caminos alternativos los jóvenes son bajados del autobús con las camisetas camisetas tapándose la nariz con los ojos en llanto más policías llegan de refuerzo hay una concentración de patrullas y de sirenas encendidas esta se ve a muchas leguas al bajar a los normalistas los policías los detienen y golpean hay ropas que quedan con restos de hierba y hojas tiradas de ahí los policías se llevan en las patrullas a los detenidos todos los que van en este autobús están desaparecidos el quinto bus el estrella roja que salió por la parte de atrás de la central camionera toma rumbo toma rumbo tras el estrella de oro que salió solo antes de salir de la ciudad el chofer pidió a los normalistas que había que esperar porque su mujer le tenía que traer unos papeles que sin eso no podía irse con ellos aún no sabía nada de lo que estaba pasando en los otros buses así que el autobús se quedó estacionado a un lado de la carretera esperando tras un rato llegó una mujer en motocicleta hubo intercambio de un sobre supuestamente de papeles y ropa de repente fresco recibe una llamada de cochiloco nos están disparando le dice no hay tiempo para más vamos hacia la escuela pero para no poner nerviosos a los demás jóvenes fresco no les cuenta los detalles sólo que hay problemas con la policía ya van tarde cuando salen al periférico sur toman la carretera chilpancingo hace un rato que pasó por ahí el bus estrella de oro 1531 que fue detenido debajo del puente del palacio de justicia hay mucho tráfico avanzan despacio hasta que el bus se para dos patrullas federales los adelantaron porque saben que son federales pregunto yo porque cuando nos adelantaron vi que ponía policía federal los normalistas tratan de hacerse pasar por pasajeros o sea hacerse los dormidos pero no les vale hay orden de bajar todos menos el chofer antes de hacerlo aún pueden ver allá al fondo del bus de sus compañeros pero no distinguen qué pasa 13 chavos se bajan y frente a la policía que les apunta con su arma empiezan a caminar marcha atrás cangrejizados un ratito hasta que pueden darse la vuelta y echar a correr de ahí suben a una colina empinada y más allá se pierden en una montaña cercana corriendo entre la noche espantados con miedos de cualquier sombra llegan a la casucha deshabitada ahí se quedan escondidos de los que continuaron persiguiendo aquí estamos seguros voy a ver si puedo ver algo dice fresco y se va a inspeccionar desciende de nuevo hasta cerca del puente y ve que hay una concentración de sirenas de nuevo sube los chavos están muy nerviosos y deciden salir todos al bajar encuentran un espectro en la noche un hombre con la mirada perdida no sabe cómo lo hicieron pero llegaron a la parte de arriba del puente de ahí un grupo cruzó al otro lado ahí están gritó un policía desde abajo así que el resto del grupo no se animó a pasar cuando por fin las policías se retiraron los dos grupitos se juntan y regresan caminando a iguala hay que ver qué ha pasado dónde están los demás son las 23 30 su objetivo es reunirse con los que quedaron en el escenario de los tres autobuses porque no hay nadie en ese otro autobús estrella de oro 15 31 frente al que pasan y ven el destrozo cuando están entrando en la ciudad una patrulla de policía municipal se cruza y trata de atropellarlos otros dos de nuevo y también una patrulla ministerial los siguen así a cámara lenta otra vez correr hay unas tablas de maderas por las que por las que pasar a unas por las que pasan a una casa cercana es la colonia 24 de febrero ahí entre calles piedras e insultos huyen detrás la policía ministerial estatal con disparos al llegar más adentro del barrio hay una escalera empinada también le siguen las balas así que toca correr hacia arriba los policías lo intentan pero los jóvenes tienen buen entrenamiento y una edad para correrlo todo mientras las barrigas no dan para esa subida así los tres se huyen y se salvan allá arriba un grupo casi muerto del miedo sigue subiendo y subiendo y se pierden en la montaña está empezando a llover otro grupito entra en una puerta amiga que se abre han visto a mi nieto estaba jugando un partido de fútbol pero los jóvenes no saben nada más que del susto que llevan encima la vieja antes de cerrar la puerta increpa a los policías que jadean allá abajo dejen a los chavos en paz ahí en el silencio por si alguien se acerca fresco llama a la parca que había llegado al escenario de los tres buses desde la escuela de ayotzinapa cuando recibieron la noticia del ataque son las 0 0 30 horas está empezando una conferencia de prensa en la calle juan n álvarez para denunciar lo sucedido dos horas antes delante de un grupito de periodistas se oyen disparos por el teléfono mientras estaban concentrando en el escenario de los tres autobuses los normalistas y los maestros que vinieron en su ayuda también habían llegado algunos periodistas varios vehículos que arriban de nuevo por el periférico norte se paran y bajan dos encapuchados vestidos de negro la parca que es el secretario del comité estudiantil está hablando bajo la lluvia cuando empieza una ráfaga ta 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 otra más larga ta 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 cuando escuchan los disparos cambian la medida del tiempo cuánto durarán la muerte se alarga en milésimas de segundo el resto de los jóvenes estaban en el suelo escuchando la conferencia de prensa julio césar ramírez y daniel solís que habían llegado para ayudar a los agredidos hacía dos horas entre ellos todo el mundo sale corriendo ellos lo intentan cuando caen reciben disparos a quemarropa y sus cuerpos quedan tendidos bajo la lluvia el resto de los normalistas huye por la por la calle que llegaron juan n álvarez un grupo de 24 corre con uno de los maestros que llegó a ayudar tras el primer ataque van con un herido grave entre los brazos una bala le destrozó la mandíbula llegan a la clínica santa cristina ahí se refugian entran en la clínica no es fácil pero por fin las mujeres abren traemos un herido no hay médico aquí no podemos hacer nada al entrar ellos salen ellas que se refugian en una casa cercana y allí llaman al director de la clínica los jóvenes se van escondiendo donde pueden edgar se desangra y no puede respirar el maestro intenta llamar a gente conocida para que manden un taxi para trasladarlo apagan las luces para que parezca que no hay nadie a las a la una a la una cero cero llaman a la puerta fuerte abran es el ejército los soldados entran y suben al segundo piso y la azotea bajan los normalistas escondidos y los juntan en el vestíbulo los jóvenes les cuentan que fueron atacados por la policía edgar tiene esperanza de que ahora tenga la ayuda que necesita como no puede hablar escriben su celular no aguanto más los estudiantes dicen en sus declaraciones ante la pgr que los militares les dijeron si tienen huevos para hacer lo que hacen tengan los para enfrentar esto y den sus nombres verdaderos porque si no no los van a encontrar y nos quitaron los teléfonos y los pusieron encima de una mesa pero los militares dicen que no les hicieron levantarse la playera que no hicieron una lista con sus nombres que no les amenazaron sino que los trataron bien que no les confiscaron ese tiempo los teléfonos la negación de cualquier cosa frente a la confirmación de todo después llega el médico según él el herido no se dejó atender y tenía una herida superficial por eso no hizo nada por él han pasado 50 minutos y los militares se van la cruz roja registra una llamada pidiendo una ambulancia a la 1 50 horas la ambulancia llega a la 1 58 a la clínica pero ya no hay nadie después de que salieron los militares los chavos y el maestro huyeron el maestro y otro estudiante llevan al herido omar cuidó a edgar y no dejó solo al maestro cuando éste le dijo váyanse no yo me quedo con usted paran un taxi por fin el muchacho estaba bebido mire cómo está por favor llévenos al hospital la creatividad de la historia frente al realismo que los taxistas tienen prohibido recoger y heridos esa noche con la toalla tapándole la herida que se llevó una parte de su maxilar de los dientes del paladar y gran parte de su sangre edgar llega al hospital entra caminando como puede se ahoga pierde el conocimiento y despierta dos días después que se ahoga